El planeta enfrenta una emergencia climática clara e inequívoca, pero los gobiernos no están abordando la crisis, por lo que sin acciones concretas, los impactos de estas serán más severos de lo experimentado hasta ahora. Alrededor de 11.000 científicos de 153 países respaldan una investigación publicada en la revista británica Bioscience, que advierte que sin cambios profundos y duraderos, el mundo enfrentará un sufrimiento humano incalculable. Medir la temperatura global no es suficiente para capturar los peligros reales de un mundo que se sobrecalienta, afirma el nuevo estudio, elaborado sobre una base de datos de los últimos 40 años relacionada con el cambio climático, específicamente aspectos como el crecimiento de las poblaciones humanas, la pérdida global de la cubierta arbórea y el consumo de combustibles fósiles. Los investigadores encontraron algún progreso en ciertas áreas, como un crecimiento significativo en el uso de la energía renovable, que aumentó 373% por década, pero que aún en el año 2018 era hasta 28 veces inferior al uso de combustibles fósiles. Sin embargo, la mayoría de los indicadores van en la dirección correcta y se suman a una emergencia climática que, si no se atiende reduciendo las emisiones de carbono, la producción ganadera, la erosión del suelo y el uso de combustibles fósiles, tendrá impactos probablemente más severos de lo que hemos experimentado. Los investigadores reconocieron que la mayoría de los planes climáticos son totalmente inadecuados, por lo que declaramos clara e inequívocamente que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática.